La cosa, yo me olvido de un paquillo, y lo iré en el paquillo, con un paquillo, la cosa, es como dos, un paquillo, es como dos, un paquillo, y como un riego, un paquillo, un paquillo, un paquillo, un paquillo, yo me corrí de compaña, pero una vez con la de mía, yo me corrí de compaña, y encontrar a mi, me agarró la moría. A mi me dijo mi suena, que yo estaba demasiado, a mi me dijo mi suena, que yo estaba demasiado, y lejos de mi asustar, un paquillo, con un paquillo, con un paquillo, y como un riego, un paquillo, un paquillo, y como un riego, y como un riego, un paquillo, una vez con un paquillo, andando bien con un paquillo, Gracias. Gracias.